¡Hola chicos! Bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo Carrera Manager con el Real Madrid. Hoy vamos a tener tres auténticos partidazos de muchísimo nivel. Y nada chicos, antes de empezar con los vídeos, agradeceros vuestro apoyo a la serie y al canal y dejad vuestro like si os gusta. Empezamos con las semifinales de la Copa del Rey contra el Barcelona. Vamos a jugar el partido de ida en el Bernabéu. Y bueno chicos, después jugaremos dos partidos de liga. El primero será contra el Atlético de Madrid en el Wanda y el segundo en el Bernabéu contra el Sevilla. Estos tres partidos los vamos a vivir inmediatamente. Y bueno chicos, madre mía, qué partidazos nos esperan. Gracias por estar ahí. Arrancamos el primer partido. Bueno chicos, pues primer partido de hoy. Muy importante porque jugamos la ida de las semifinales de la Copa del Rey contra el Barcelona. Deciros que estoy bastante regular de la voz. Vale, tengo ahí la garganta regular. Y es que con tanta lluvia, frío, últimamente ya no sabe uno ni cómo salir a la calle. Si ha abrigado, si no... Bueno chicos, perdonadme por la voz. Vamos a empezar con este partido. Bueno, un partido muy importante porque si queremos tener opciones, no podemos ir al Camp Nou con un mal resultado. Así que he puesto toda la artillería. He puesto a Icardi, he puesto a Hazard, He puesto a Vinicius, que nos está progresando muchísimo. Ya no es el mismo Vinicius que cogimos al principio. Ya está bastante mejorado. Y bueno, hemos puesto a todos. A Sané, hemos puesto a Pogba. Están todos chicos para intentar conseguir un gran resultado en el Bernabéu de cara al partido de vuelta, ¿no? Fijaros cómo está Suárez muy enchufado. Así que hay que tener mucho cuidado con él en defensa. Y bueno chicos, se viene partida, se viene clásico. Antes de nada, recordaros que si os gusta el vídeo, no se os olvide dejar vuestro like y suscribiros al canal para no perderos ninguno de estos partidazos que vamos a vivir. Y bueno chicos, gracias por el apoyo. La verdad, estáis dejando muchísimo apoyo últimamente en el canal. Y os lo agradezco de verdad. Bueno chicos, vamos que acabo de llegar de trabajar y digo, me voy a poner a echar un partidito. Y menudo partidos que me esperan hoy, ¿eh? Hoy la cosa no va a ser fácil porque tengo que jugar tres auténticos partidazos. No, no, vamos a jugar un puesto en la final y también seis puntos muy difíciles en Liga. Venga chicos, preparados que el partido va a comenzar. Ya estamos todos. Gracias por venir. Gracias por estar ahí chicos. Vamos, vamos, ya no sé ni lo que digo, ¿eh? Venga, vamos, vamos. Ahí está, ahí está Hazard. Vamos a ver Hazard si puede buscar el disparo. Centro. Sané no llega de volea. Bueno, bueno chicos, máxima atención en el partido, ¿eh? Chicos. ¡Wow! Venga, vamos, vamos a ver si podemos crear jugada. Está el Barcelona ahora mismo encerrado en su campo. Y está Pogba para Kroos. Vamos Vinicius, vamos. Claro que están bien encerrados, ¿eh? Ahí está de tacón de Kroos para Pogba. Vamos a poder buscar el disparo, ¿no? La corta. Madre mía, recuperamos. Difícil entrar ahí, ¿eh? Ese centro puede ser bueno. Uy, 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 qué poquito ha faltado para que Icardi adelante al Real Madrid. Y el Bernabéu está expectante, ¿no? Vaya partido que estábamos viviendo hoy, ¿eh? Partidazo. Vamos, vamos a buscar a Vinicius ahí en la banda. Qué buen control, ¿eh? Qué buen control, qué buena velocidad. Bueno, bueno, está volviendo loco a Semedo, ¿eh? Madre mía, chicos. Ese centro, segundo palo. Despeja al portero. Lo seguimos intentando, ¿eh? Bien robado, bien robado Sané. Qué bien peleada la pelota. Eso gusta en el Bernabéu. Ahí está. Vamos a ver, Hazard, Hazard. Golazo. Gol de Hazard. Bueno, chicos, han llegado grandes estrellas para estos momentos, para estos partidos. Ahí está Hazard demostrando que es el jugador que tenía que haber venido a este Real Madrid. Y Florentino lo tenía que haber fichado. Fijaros cómo ya al final de la primera parte hemos conseguido meter ese primer gol al Barcelona. Y bueno, terminamos la eliminatoria. Todavía queda muchísimo. Hay que tener mucho cuidado con el Barcelona. Pero la verdad que la jugada ha sido muy buena. Vaya rosquita con la zurda. Imparable para el portero. Y bueno, chicos. Bien, bien, bien. La voz la tengo en fatal, ¿no? Pero bueno, voy a intentar continuar con el vídeo lo mejor que pueda, chicos. Y antes de nada, gracias por el apoyo, chicos. Estáis ahí día tras día. Muchas gracias por vuestro tiempo. Vamos, vamos. Vamos, vamos a ver si podemos meter el segundo antes de que termine la primera parte. Que queda muy poco tiempo. Ese pase es muy bueno. Ahí está Hazard, Hazard solo contra el portero. Vaselina increíble. Vaselina increíble. Espectacular, Hazard, ¿eh? Espectacular. Eden Hazard, chicos. Y pone el 2-0 en el Bernabéu en la ida de semifinales de la Copa del Rey. Ya en el tiempo de descuento de la primera parte. Qué buen pase de Copa. Y ahí estábamos solos. Bueno, no lo ha parado de milagro el portero. Fijaros, pero qué buen toquecito. Fijaros por encima de Ter Stegen. Fantástico, chicos. Fantástico. Y bueno, vamos a continuar porque el partido, obviamente, todavía no ha terminado. Queda toda la segunda parte por disputar. A ver si pita el árbitro y terminamos la primera. Bueno, final. Final de la primera parte, chicos. Fantástico. Mejor resultado. Casi, casi imposible. Y ahora nos toca aguantar una buena segunda parte. Y la verdad que si llegamos, fijaros que Hazard ha tirado dos tiros. Ha metido dos goles. Es ahora mismo el hombre del partido. El hombre que ha provocado que el Bernabéu esté a rebosar y esté expectante de ver más. Quiere más goles. Fijaros que hemos sido muy superiores. Sobre todo de forma ofensiva. Hemos llegado mucho más que el Barcelona. Pero ojito con la máquina, ¿eh? Venga, vamos, vamos, vamos. Cuidado que ahora el Barcelona está enchufado, ¿eh? Oh, madre mía. De primeras. Cómo ha tirado de primeras, ¿eh? Lo he dicho, lo he dicho. No te puedes fiar, ¿eh? No te puedes fiar. Hemos aguantado casi toda la segunda parte. Pero al final no hemos podido evitar que nos metan un gol. Y esto mete de lleno. Vamos a hacer algunos cambios para refrescar el equipo. Pero esto mete de lleno al Barcelona en la eliminatoria. No lo mismo un 2-0 en tu campo. Que si metemos uno allí ya lo obligamos de meter casi cuatro. Claro, a un 2-1, ¿eh? Está todo mucho más apretado. Venga, vamos, vamos, vamos. Ese pase bueno ahí está Vinicius. Vinicius se va a acabar el partido. Oye, forzado el penalti. Creo que sí, ¿eh? Forzamos el penalti. Bueno, Semedo hoy va a soñar con Vinicius, ¿eh? Bueno, lo ha vuelto loco por banda. Fijaros, fijaros, qué beneíto. Bueno, lo ha vuelto loco en Vinicius. Ha vuelto loco a Semedo, que está muy enfadado y ha provocado un penalti. La verdad que he visto que se tiraba al suelo y me he ido hacia él y me ha pitado el penalti. Ahí está Sergio Ramos. Lo vamos a tirar de Parenka. ¿De Parenka? No, no, no me fío, no me fío. Vamos a asegurar el resultado. Eso es, gol de Sergio Ramos, gol del capitán, chicos. Y en el descuento hemos puesto el marcador en 3-1. Ojito que el 3-1 puede ser importantísimo, ¿eh? No es lo mismo, no es lo mismo un 2-1 que un 3-1. Ellos nos han metido un gol, pero claro, ya si metemos uno, obligamos que ellos nos metan cuatro para ganarnos y tres para empatarnos. Algún gol meteremos en el Camp Nou, digo yo. Así que la eliminatoria, la verdad, se pone francamente bien. Y eso que cuando se acercó el Barcelona con el 2-1, digo, veremos a ver, ¿no? Pero bueno, este penalti nos ha venido muy, muy bien. Vamos allá, chicos. Que ya tiene que quedar poco de partido, ¿eh? Tiene que quedar muy poco. Final, final del partido y hemos conseguido un 3-1 espectacular en el Bernabéu. Bueno, bien, bien. Hemos encaminado ya, casi, casi tenemos pie y medio en la final. Fijaros que hemos hecho un muy buen partido. Ellos han dominado la pelota, algo evidente que suele hacer la máquina. Pero fijaros, Hazard, hombre del partido, ha sido, sobre todo, los primeros minutos, la primera parte de Hazard ha sido bestial. Luego, la segunda, es verdad que el Barcelona empezó a tocar y empezó a crearnos más dificultades, pero sin demasiado peligro. Bueno, chicos, ahí está Hazard, que está muy contento. Y vamos al siguiente partido, que es ni más ni menos, quien contra el Atlético de Madrid, ¿eh? Contra el Atlético de Madrid en el Wanda. Aquí no vamos a descansar. Y creo que voy a jugar con los suplentes. Creo que voy a jugar con los suplentes. Vamos a ver, jugador recuperado. Bueno, sí, un canterano, no hay ningún problema. Y vamos a poner al equipo B, entre comillas, ¿no? Porque Taís, Costa, Asensio... Vamos a poner al equipo B en el Wanda, porque luego jugamos en el Bernabéu contra el Sevilla con los titulares. Así que vamos a por este super partidazo. Bueno, chicos, pues todavía estamos un poco ahí estresados con el partido, con el Clásico contra el Barcelona, cuando vamos a enfrentarnos en un derbi en el Wanda Metropolitano contra el Atlético de Madrid. Y, chicos, menudo vídeo que tenemos hoy en partidos frenéticos. Y, bueno, la verdad que nos hace falta muy mucho conseguir la victoria para sumar puntos en Liga. Ya que, como sabéis, empecé desde el principio, o sea, desde que Lopetegui se fue exactamente en ese punto a jugar. Y, claro, pues estábamos en la mitad, casi la mitad de la tabla. Había que remontar muchos puntos al Barcelona. Estamos acercándonos, pero nos falta, nos falta. Y necesitamos, pues, conseguir puntos lo antes posible. Ahí lo vamos a ver claramente, como ya estamos muy, muy cerquita del Barcelona, pero nos hacen falta más, nos hacen falta más. Y este partido no va a ser nada fácil, ¿eh? Arranca el partido. Vaya patada, ¿no? Vaya patada que le han pegado a Dani Ceballos, ¿eh? Vaya patada y espero que no sea nada, ¿eh? Espero que... ¿qué pasa? Dani Ceballos leccionado. Pues ya empezamos, ¿eh? Ya empezamos. Vamos a meter a Modric, que lo tenía ahí como cambio. Ya Modric empieza a ir bajando cada vez más de nivel. Y Dani Ceballos me estaba dando un rendimiento muy bueno, sobre todo disparando desde fuera del área. Espero que sea algo de poco tiempo. Pero bueno, vamos a verlo. Venga, vamos, Kovasi. Vamos, Kovasi. ¿Cómo sube? Ahí está Kovasi. Qué jugador este, ¿eh? Qué jugador... Vaya pase que nos ha salido. Ahí está Mariano Mariano. Puede meter el gol. Sí, señor. Gol del Madrid en el Wanda 0-1. Guau. Vaya el mío. Todavía estábamos pensando en la elección de Dani Ceballos. Y menudo gol que ha metido el Real Madrid. Más que la definición, que era fácil porque estaba solo Mariano, es el pase de Kovasi. Chicos, Kovasi es un jugador en modo carrera espectacular. Siempre me encanta. El año pasado ya me gustaba. Pero este año es que todavía tiene más media y es todavía mejor, ¿no? Es un jugador que corre, defiende, ataca, pasa, dispara, hace de todo. En el medio del campo es un todoterreno. Venga, vamos, vamos. Ahí está intentando meter el segundo. Vamos a ver Isco. Ahí está el malagueño Isco con la rosquita. Modric puede disparar. No solo... ¡Sí! Gol. Gol. Ha sido gol, ¿no? Gol. Ponemos el 0-2. Un gol que ha entrado, yo no sé, llorando. Ahí Modric de cabeza, rematado, de volea. Ha pegado... O sea, ha pegado en todos lados. Pero conseguimos meter el 0-2, chicos. Y se pone el partido ya muy de cara, ¿eh? Se pone el partido muy de cara. No sé si estamos en ese momento cuando el Madrid siempre se le daba bien en aquel entonces el Vicente Calderón. No siempre se le daba bien. Ahora estamos en el Wanda y a ver si retomamos esos momentos en el cual siempre ganábamos al Atlético de Madrid. Con Raúl, con quien fuera, siempre conseguíamos la victoria. El Atlético de Madrid ha crecido mucho desde entonces. Es un grandísimo equipo. Pero estamos compitiendo muy bien y hemos conseguido casi, casi al final de la primera parte meter el segundo gol. Digamos, antes de que pite, a ver si podemos recuperar la pelota. No va a haber tiempo. No va a haber tiempo. Lo que sí puede haber, dimos para ello, la última jugada. Vamos a ver. Cuidado, ¿eh? Cuidado que los centros no me gustan nada. Bien, fuera, 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 fuera. Madre mía, con qué forma de sacar la pelota. Final. Final de la primera parte, chicos. Y hemos conseguido, por ahora, una victoria bastante, bastante buena. Y nada, chicos, gracias por seguir el vídeo, como siempre, por perder un ratito de vuestro tiempo. Y vamos con la segunda parte para que no perdáis demasiado. Vamos allá. Vamos a sacar el córner. Estamos buscando el tercero. Vaya pano, vaya paradita del portero, ¿eh? Vaya paradita del portero. Vaya paradita del portero. ¡Oh, sí, señor! Ha sido quien ha rematado eso. Creo que ha sido el central, ¿no? Creo que ha sido el central. El joven central que fichamos. Ahí está The League. Vamos a ver, chicos. Fantástico. 0-3 de córner. Bueno, increíble. O'Black, la verdad, que hoy no puede hacer nada. Es un portero muy, muy seguro. Y está parando. Pero es que, claro, le llegan muchas, muchas pelotas. Y ahí no podía hacer absolutamente nada, ¿no? Estaba dentro del área. Prácticamente se había desmarcado bien. Fijaros cómo mete la cabeza. Y consigue el 0-3 en el Wanda, chicos. Menudo partidazo estamos haciendo. Vamos, vamos, Lucas. Vamos, Lucas. Ahí está Mariano. A ver si puede ver que sube perfectamente. Casemiro, Casemiro. Gol. ¿Cómo se ha incorporado, Casemiro, al ataque? ¿Cómo se ha incorporado, chicos? Si conseguimos el 0-4. Bueno, bueno, bueno. Vaya paliza le estamos dando al Atlético de Madrid, ¿no? La verdad que ya sabéis que contra la máquina, como empieces bien, empieces metiendo pronto, como que se abre el equipo rival, la máquina se pone al ataque y ya le puedes colar más de uno, ¿no? Suele ocurrir. Y al contrario, como te metan ellos, te vas al ataque y te suelen meter más, o por lo menos te crean mucho más peligro. Vamos a ver el resto del partido. Bueno, chicos, se va a acabar el partido. Se va a acabar. Ya no hay tiempo. Bien, final, chicos. Final del partido en el Wanda y hemos conseguido un 0-4 espectacular que nos da tres puntos muy, muy valiosos para la Liga ya que estamos remontándole puntos a la Barcelona como podemos. Fijaros que hemos hecho un partido. La pelota ha estado repartida, pero hemos tirado muchísimo más. Ellos prácticamente no han llegado. Ya sabéis que hay veces que no te llegan y obviamente no te meten, pero hay veces que te llegan cinco y te meten cuatro goles. Yo lo que no entiendo es por qué me pasa eso en los partidos contra rivales fáciles, en teoría más fáciles, y luego los partidos contra rivales difíciles, pues no sé por qué, pues me suele costar un poco menos. Fijaros que todavía estamos a nueve puntos del Barcelona. Vamos a intimidar, como siempre, al Sevilla y vamos a jugar en el Bernabéu un partidito complicado contra el Sevilla. Siete meses. Chicos, siete meses. Dani Ceballos leccionado, tío. Esguince el ligamento cruzado anterior. Siete meses. Bueno, pues al final va a tener que jugar Modric. Yo Modric lo quería poner ahí de relevo porque se cansa mucho, ya está más mayor. Va a jugar más. Ya está. Vamos a añadir uno que estará jugando con la selección. Vamos a ver quién ponemos. Pues paso a Vinicius. Ponemos otro a Vinicius y ya está. Vamos a ver porque hay muchas cosas bloqueadas que no podemos entrenar. Pues lo que sea, cualquier cosita. Y continuamos, chicos. Gracias por estar ahí. Vamos a realizar un entrenamiento y jugaremos contra el Sevilla en el Bernabéu. Otro partidazo. Llevamos dos partidos. Simular todo. Ahí está. Fijaros, Vinicius, que está cerca del nivel 84 ya. Y hace nada estaba muchísimo menos. Bueno, fijaros. El Barcelona tiene un partido más. Si ganamos contra el Sevilla podemos ponernos a seis puntos. O sea, ya nos podemos meter en la pelea por la liga si conseguimos ganar. Y no me equivoco. Vamos a hacer cambios porque tenemos ahí a Ceballos que no va a jugar en siete meses. O sea, se ha perdido prácticamente toda la temporada. Así que, bueno, vamos a poner a Madrid y ya está. No tenemos otra opción. Menos mal que tenemos a Madrid. Un jugador ahí de grandísimo nivel. Y bueno, ponemos los titulares, chicos. Vamos a jugar contra el Sevilla. Vamos a quitar que estará Dani Ceballos aquí. No, no está. Por si estaba de suplente. Ya sabéis que luego no me deja jugar el partido. Bueno, pues nada, chicos. Vamos a intentar conseguir puntitos y a ver si podemos... Voy a cambiar los dorsales porque luego... Siempre me está diciendo que cambie los dorsales. Exactamente. Sí, es lo mejor. Voy a ponerme a cambiar los dorsales, chicos. Y en cuanto lo haga pues avanzaré un poquito el tiempo para que no sea muy latoso. Bueno, chicos, pues más o menos estamos cambiando los dorsales. Estoy poniendo algo mejor porque la verdad no los había cambiado y con todos los fichajes que habíamos hecho pues ya tocaba, ¿no? Así que he pensado cambiarlo y los hemos cambiado. Puede que me falte alguno. Si me falta alguno raro, pues me lo decís. Bueno, chicos, aquí tenéis como siempre las mejores jugadas. Bueno, pues el Bernabéu se viste de gala, chicos. Hemos conseguido ganarle al Barcelona 3-1 en la ida de la semifinal. Es de la Copa del Rey. 0-4 en el Wanda al Atlético de Madrid y ahora vamos a jugar contra el Sevilla. Un partido siempre difícil. Vamos a jugar con los mejores, cómo no. Y estamos en busca y captura del Barcelona, que está primero en Ligue 1. Vamos a ver si podemos sumar y lo antes posible. Porque, claro, luego viene la Champions. Ojito que en el siguiente vídeo creo que tenemos ya Champions contra el Inter de Milán, que es nuestro rival en octavos. Bueno, pues se puede juntar el partido del Inter con el partido del Barcelona de vuelta de las semifinales. Madre mía, ya empieza a haber partidos tops, ¿no? Ya partidos importantes. Y bueno, chicos, gracias por el apoyo, gracias por estar ahí. Os agradezco vuestro tiempo. Pasaros por el vídeo y dejar vuestro like. Muchísimas gracias. Y vamos a continuar con este último partido del vídeo contra el Sevilla. Siempre espectaculares partidos. Arranca el partido. Vamos allá. Vamos, 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 Hazard. Vamos, Hazard. Siempre importante. Ese regate puede buscar el disparo. Se la pasa Icardi, Icardi. A Vinicius, Vinicius. Golazo. Oh, qué buena jugada, chicos. Qué buena jugada. Fijaros cómo Hazard se ha ido a la derecha como se le ha pasado a Icardi. Y Icardi ha visto solo a Vinicius. El equipo rival ha basculado tapando a Icardi. No, pero no se lo han dicho. Tapando a Hazard. Fijaros que había muchísima gente en la parte izquierda y han ido todos basculando hacia allá. Y yo he movido la pelota hacia la izquierda de mi equipo y ahí estaba Vinicius solo que ha tenido la posibilidad de fijaros, de ponerse cómodo, tirar con efecto a la escuadra. Menudo golazo de Vinicius. Qué definición y cómo está creciendo este chaval, ¿eh? Está cerca de nivel 84 y no llevamos ni una temporada todavía, ¿no? Y ya está en nivel 84. Bestial la progresión que tiene este jugador, ¿eh? Venga, vamos. Continuamos con el partido. Vamos, vamos. Vamos, cómo está Vinicius. Cómo está. Fijaros qué velocidad. Es espectacular cómo corre. Vinicius puede dibujar al compañero. Línea de fondo, centro, segundo palo, Pogba no llega. Pasado, ¿penalti? Pues parece que es penalti, ¿eh? Parece que ha sido penalti, chicos. Han empujado a Pogba en el área y esto puede ya poner el partido prácticamente sentenciado, ¿eh? Prácticamente sentenciado si conseguimos meter el gol. Ahí va a estar Sergio Ramos. Vamos a ver si... De Panenka. Vamos a asegurarlo. Vamos a asegurarlo. Sí, 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 señor. Gol de Sergio Ramos de penalti. El siguiente... Voy a intentar tirarlo de Panenka. Lo que pasa es que, claro, es que un 1-0 no es para arriesgar, ¿eh? Que te meten otro, te empatan y pierden dos puntos. Y está el Barcelona que hay que recortarles como sea. Bueno, pues 2-0. 2-0 y Vinicius vaya partido está haciendo el Chaván, ¿eh? Vaya partidazo de Vinicius y vaya partido que está haciendo el Real Madrid y es que este Real Madrid ilusiona, chicos. Este Real Madrid, claro, con Riccardi, con Hazard, con Sané, con Pogba, es un Madrid de estrellas, un Madrid que, claro, el cual quieren ver los madrilistas y es normal, es un equipo deseado. Florentino, toma nota, por favor. Venga, vamos. Se va a acabar la primera parte. Cuidado con el Sevilla, ¿eh? Cuidado. Madre mía, ya en el descuento prácticamente cumplido. Ha recibido de espaldas y ahí no ha perdonado, ¿eh? Ahí no ha perdonado. A corta distancia, Muriel. Es normal, chicos. Es normal, ¿no? Fijaros como el pase muy interior está de espaldas. Sergio Ramos ha girado y ha tirado. No sé si ha llegado a dar en el defensa del Real Madrid, pero bueno. Pues nada, chicos. Vamos a seguir peleando aunque yo creo que ya va a pitar la primera parte. Sí, final. Final de la primera parte, chicos. 2-1 y el Sevilla yo creo que por ahora ha sacado petróleo de lo poco que ha hecho, ¿eh? Pero bueno, el partido no está demasiado desequilibrado. A ver si podemos meter algún gol más y tranquilizarnos porque si no va a ser difícil, ¿eh? Vamos, vamos, Popa. Vamos, Popa. Ese pase es buenísimo para Cazara y este Cazara qué velocidad tiene. Fijaros qué velocidad. Ahí está Cazara. Puede buscar el disparo o no. Pasa Icardi. ¡Golazo! ¡Golazo de Icardi! Qué buen disparo, qué buena finalización y ojito. Y ojito que estaba Vinicius solo. Podía haberse la pasado Vinicius y haber metido el gol. Estaba totalmente solo Vinicius pero de primera Icardi con el exterior de la pierna derecha ha batido al portero y pone ya un marcador mucho, mucho más cómodo. Un 3-1 fantástico en el Bernabéu y bueno, cómo está el Real Madrid, ¿eh? Cómo está este Super Real Madrid. Bien, bien abierto. Ahí está Lucas Vázquez. Estamos con los cambios para dar frescura. Segundo palo. ¡Guau! Vaya volea que me ha salido. Vaya volea de Asensio. Capaz de lo mejor. Ahí está Asensio. Vaya golazo de volea como le venía el centro de Lucas Vázquez y vaya golazo. Fijaros Lucas Vázquez cómo la pone en el segundo palo. Cómo le viene con la zurda bate al portero que no puede hacer nada porque viene una velocidad bestial. Fijaros que le pasa al portero pero claro no le da tiempo no le da tiempo para darle imposible. Bueno chicos 4-1 en el Bernabéu. Disfrutemos. Se va a acabar. Se va a acabar. No sé si me va a dar tiempo la última jugada en hospital final. Chicos conseguimos un 4-1 en Liga. Vaya partido que hemos jugado hoy. Vaya vídeo que hemos conseguido. Hoy hemos hecho tres partidazos contra el Sevilla bastante superiores sobre todo en la segunda parte. La primera parte ha estado más o menos igualada pero en la segunda le hemos dado casi casi un baño. Hemos conseguido seis puntos de seis posibles en Liga es lo más importante y sobre todo hemos dejado casi encaminada ya la final de la Copa del Rey contra Barcelona. Queda el partido de vuelta que lo jugaremos por supuesto y ojito que en el siguiente vídeo jugaremos Champions y la Liga fijaros como está. Estamos ahí peleándola ya contra el Barcelona. El comentario destacado es para Kevin Baez y nada chicos gracias por estar ahí gracias por pasar un rato por el canal y nos vemos en el siguiente vídeo. Vamos. ¡Gracias!